Recibimos algo que se llama medidas cautelares, que son medidas de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero bueno, el Estado de Honduras no ha querido hacer mucho al respecto, y bueno, entonces seguimos viviendo como siempre, esta vez con la necesidad de que sí se investigue las fuentes de peligro y de riesgo para nosotros, que son las fuentes de riesgo que eran de mi mami, entonces necesitamos una investigación, encontrar a los autores intelectuales del asesinato para poder estar en tranquilidad.